Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Esta es la clase de música en cuarentena número 14 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 13 al 17 de julio. Antes de empezar les recuerdo por favor leer la guía de trabajo autónomo que se les envió junto con este vídeo para que sepan bien qué es lo que tienen que hacer en la clase de hoy. Vamos a contestar las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta es ¿Sabías que algunos países de Centroamérica hace mucho tiempo formaban un solo país? Y la segunda pregunta es ¿Te parece que las personas de Centroamérica tienen muchas características similares a los costarricenses? En la clase de hoy vamos a aprendernos la canción Patria Grande de el compositor guatemalteco José Sivías Quilo Noriega. Esta canción él la hizo como un tributo a todos los países que formaban parte de la República Federal Centroamericana. Recuerden que Centroamérica y la República Federal Centroamericana son dos cosas totalmente diferentes. La República Federal Centroamericana fue un país que existió justo después de que Centroamérica se independizó de España y eran un solo país formado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En ese caso no se incluye ni a Belice ni a Panamá. ¿Por qué? Porque Belice era parte de Inglaterra y Panamá era parte de Colombia. Entonces por eso es que en esta canción no se menciona ni a Belice ni a Panamá. Voy a tratar de explicarles o de hablarles un poquito de la letra y después vamos a tratar de cantarla. La primera estrofa dice a los países centroamericanos con toda el alma voy a cantar siempre deseándoles como hermanos paz, alegría y bienestar. La siguiente estrofa dice si un día de tantos fuera uno solo que lo deseamos de corazón y si el destino así lo permite será en el mundo una gran nación. Esto se refiere a que hay mucha gente que le gustaría volver a ver todos los países de Centroamérica reunidos en un solo país y mucha de esta gente cree que seríamos un país bastante bueno si nos reunimos los cinco países de Centroamérica juntos. Las siguientes estrofas empiezan a hablar de los cinco países uno por uno. Entonces primero tenemos la tercera estrofa que habla sobre Guatemala que es donde nació el compositor de esta canción. Dice así que hermosa tierra donde nacimos mi Guatemala tierra del son donde las aves y las marimbas unen su canto de ensoñación. Algo que compartimos todos los países centroamericanos es la presencia de la marimba. Entonces en Guatemala también es el instrumento nacional. Entonces ahí habla el señor de que el canto de las marimbas y el canto de los pájaros se unen para hacer una bella canción. La cuarta estrofa habla de El Salvador. Dice una república muy pequeña pero muy grande de corazón con sus mujeres bellas y hermosas como ninguna es El Salvador. La quinta estrofa nos habla de Honduras. Dice también Honduras tiene su belleza pero más linda su capital Tegucigalpa, San Pedro Sula y en Comayagua su catedral. Estas son algunas ciudades que existen en Honduras. Luego viene el coro que se va a repetir después. Dice guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. La sexta estrofa habla sobre Nicaragua. Dice ahora hablaremos de Nicaragua que con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantara un día Rubén Darío que allí nació. Rubén Darío era un poeta muy famoso a nivel mundial que nació en Nicaragua. Y la séptima estrofa habla sobre nuestro país. Y a Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo y al Dios divino para que forme una gran nación. Y luego para terminar la canción se repite el coro. La versión original de esta canción es un corrido, que es un ritmo relativamente tradicional de todos los países de Centroamérica. Pero yo quise hacer esta versión en un ritmo que se llama Calypso, que es muy común en las zonas del Caribe de Centroamérica. Por ejemplo, en la parte del Limón y toda esa parte de la costa del lado este de Centroamérica. Espero que les guste. Voy a cantarla para que la escuchen y después la vamos a cantar todos juntos. A los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar. Siempre deseándoles como hermanos, más alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón. Si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. ¡Qué hermosa tierra donde nacimos! Mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas, son sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital. De Cucigalpa y San Pedro Sula, como hallado a su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Ahora hablaremos de Nicaragua, que con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantara un día. Con Darío que allí nació, y a Costa Rica solo nos resta, darle la mano y el corazón, pedir al cielo y al Dios divino, para que forme una gran nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Muy bien, espero que les haya gustado. Ahora vamos a cantarla todos juntos. A los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar. Siempre deseándoles como hermanos, más alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón. Si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Que hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol. Lo de las aves y las marimbas, en su canto de insoniación. Una república muy pequeña, pero muy grande de corazón. Con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es el salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital. Tegucigalpa y San Pedro Sula, con Mayagua su catedral. Cuauhtémocos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Cuauhtémocos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Ahora hablaremos de Nicaragua, que con sus lagos suele cantar. Como en sus versos cantara un día. Con Darío que allí nació, y a Costa Rica solo nos resta. Cuauhtémocos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Cuauhtémocos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Muy bien, si ustedes creen que les falta practicarla un poquito más para aprendérsela bien, pueden regresar el video y practicarla varias veces hasta que quede ya perfecta. Ahora vamos a tratar, si se puede, con ayuda de las familias, de crear una presentación creativa. Una presentación creativa, recuerden que puede ser baile, dibujo, dramatizaciones, cantar la canción, o hacerle un acompañamiento ya sea con objetos cotidianos, con percusión corporal, o con instrumentos musicales que tengan en la casa. Esta presentación creativa va a ser relacionada con la canción que acabamos de plantearnos, que se llama Patria Grande. Y de ser posible, me envían por WhatsApp, puede ser una foto, un video o un audio, en el que ustedes me enseñen la presentación creativa que crearon de acuerdo a la canción Patria Grande. Cuando me envían esta evidencia, recuerden decirme el nombre completo del estudiante y la sección para yo saber quién es el que me lo está enviando. Vamos a ir ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también ahí vamos a reflexionar en qué parte del proceso del indicador del aprendizaje esperado nos encontramos. Quiero que por favor, cuando me envíen las evidencias del trabajo que hicieron, me digan, puede ser por un audio o por un mensaje de texto, en cuál de las tres partes del proceso creen ustedes que se encuentran. Si en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte avanzada. Recuerden que estas respuestas no se deben imprimir ni escribir en el cuaderno de música. Ahora les voy a explicar un poco sobre la participación en el Festival Estudiantil de las Artes de este año. Recuerden que debido a la pandemia va a ser un Festival Estudiantil de las Artes virtual, que no tenemos reglamento, no tenemos fechas, límites, pero sí debemos saber algunas cositas antes de participar. Por ejemplo, algunas de las modalidades en las que pueden participar son las siguientes. Canto, baile, tocar un instrumento musical, dibujo, pintura, escultura, fotografía, cuento, poesía, micro relato. En el caso de estas tres disciplinas puede ser el estudiante compartiendo su obra en un video, o nada más compartirla de manera escrita para pasarlas en el Facebook y el YouTube. Además, tenemos creación de videos y cualquier otro tipo de presentación artística que se les ocurra. Las fotos y videos que nos compartan para participar en el Festival Estudiantil de las Artes deben ser tomados con los teléfonos de forma horizontal. Todas las presentaciones deben ser con respeto y de coro. Si se nos comparte alguna presentación que tenga, por ejemplo, letra vulgar, letra con contenidos ofensivos, o, por ejemplo, pasos de baile que sean un poco vulgares, no van a ser compartidos. Además, recuerden que se debe respetar a todas las personas como iguales. Ninguna de las presentaciones puede incluir ningún contenido discriminatorio de ningún tipo, ya sea por sexo, raza, preferencia sexual, religión, ni ningún otro tipo de discriminación. La duración máxima de las presentaciones debe ser de siete minutos. O sea, que tienen que ser de siete minutos o menos. Una de las cosas más bonitas del Festival de las Artes de este año es que se puede participar en familia. Los otros años el reglamento no lo permitía, pero esta vez sí lo podemos hacer. Eso sí, se debe tener en cuenta que solo pueden participar personas que viven en la misma casa. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguna presentación o algún tipo de disciplina con algún compañero o compañera que vive en otra casa, deben hacerlo de manera digital. No pueden reunirse en sus casas para hacer las presentaciones. Las presentaciones deben enviarse al correo fea.esnicole1905.ed.cr Ese FEA es de Festival Estudiantil de las Artes. Y serán compartidas en los medios de Facebook y YouTube de nuestra escuela. De verdad, estamos ansiosos de ver todas las participaciones que nos van a compartir en el Festival Estudiantil de este año. ¡Las estaremos esperando! Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Los espero la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!